El presidente del sector de franquicias, Javier Maldonado Moctezuma, se sumó a la exigencia para que el gobierno del estado establezca una nueva subsecretaría especial para la atención de micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPIMES, como la vispe que mandó su par del Consejo de Organismos Empresariales, Luis Gerardo Iman Peraldi. Maldonado Moctezuma apuntó que los apoyos económicos que destina el gobierno federal a MIPIMES han sido desaprovechados en Puebla debido a la falta de atención por parte de las autoridades municipales y estatales hacia este sector para sustentar su dicho. Por ejemplo, el caso del Programa Nacional de Franquicias, el cual tiene un ejercicio del 40% debido a que los montos no han sido aprovechados por el sector privado, a pesar de que el sector tiene niveles de crecimiento superiores a dos dígitos al año. En la rueda de prensa de los miércoles, el líder empresarial censuró las declaraciones que ayer realizó el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, en el sentido de destacar la apertura de la subsecretaría. Sentimos que se están dejando de lado muchos de los recursos que la Secretaría de Economía ha dispuesto en los distintos programas de la Secretaría de Economía Federal. Es en función de que en muchos de estos programas se requiere la participación del gobierno del estado o de los gobiernos municipales o de ambos para que puedan acceder las empresas a estos recursos. Y sentimos que se han desperdiciado muchos de estos programas precisamente porque no se les está poniendo la debida atención a las empresas pequeñas, a los microcines, que de alguna manera estamos hablando de porcentajes muy elevados. Y además el hecho de que tenemos la estadística de la fortaleza de las empresas.